¿Qué es el circuito? Hay algunos condicionantes que yo puedo evaluar pero que no sirven de excusa y prefiero guardármelo o evaluarlo dentro del plantel, pero sí, la verdad es que en ningún momento estuvimos discutiendo. El peor partido no es la primera vez que le toca jugar con mi equipo, fue un partido malo. Sí, probablemente es uno de los más dolorosos, perder finales. Cuando se juega una final se genera mucha ilusión y cuando perdés la final, esa misma ilusión que tenía pasa a ser desilusión y por eso es tan grande la tristeza que uno tiene cuando se generan situaciones como nosotros vivimos esta semana o puntualmente en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!